Bueno, pero yo puedo partir por saludar, ¿o no? Ya, vamos a partir por saludar. Hola, buenas tardes, yo soy María Soledad Hernández, y estoy a cargo del módulo de planificación estratégica, que les toca ahora, y yo sé, o supongo, y puedo suponer muy mal, además que la mayoría ha visto poco sobre planificación estratégica, o supongo mal, para partir, para hablar de planificación estratégica, nosotros tenemos que asociar a planificación estratégica siempre al cambio, y bueno, si nosotros queremos planificar es para mejorar algo, ¿no es cierto? Por eso estoy tratando de planificar, ¿no es cierto?, para que no me supere la contingencia o el minuto, etc. Entonces yo voy a tratar de alguna manera de planificar para ir dando rumbo a lo que voy a hacer. Esa es un poco la idea. Hoy ya vamos a ver, a precisar los conceptos, pero vamos a partir ahora pensando en que la planificación estratégica, y en general la planificación, está asociada a cambios. Tradicionalmente, estos dos conceptos los encontraban raros, más bien los entendían como contrapuestos, que esa es la gracia, que nosotros les vamos a encontrar que no tienen nada de contrapuesto, sino que tienen que ir juntos. No pueden estar contrapuestos. Pero sí se ha entendido como que a mí planificar, cuando yo planifico, impide la ejecutividad, ¿no es cierto? Pero eso todo depende, depende de cómo voy planificando. Depende de lo que yo planifique. Si yo voy a planificar hasta el más mínimo detalle, que es un clavo y resulta que no encontré clavo y tuve que poner un tornillo, entonces está claro que efectivamente ahí voy a tener una dificultad. Pero si yo me creo en los grandes rieles, de manera que yo pueda ir manejando la situación, sí lo puedo hacer bien. Pero vamos a partir, que para mejorar hay que cambiar, y si nosotros queremos tener el camino a la perfección, vamos a tener que estar cambiando constantemente. Yo creo que ahora eso queda bastante más claro que en la época mía, porque yo ya soy harto viejita, ¿ya? Entonces, pero en la época de ustedes ya tienen mucho más claro porque viven en un entorno que es absolutamente incierto, ¿ah? Y de mucho cambio, la globalización también, ustedes nacieron con la globalización puesta, ¿ah? Entonces, eso ha hecho que ustedes también tengan más percepción de este cambio que los que somos más viejos. Vamos a partir con algunas reflexiones, ¿ah? Y yo me detengo, a pesar de que pueda parecer de repente como que qué tiene que ver. Tiene mucho que ver y por eso me detengo, ¿ah? Para que lo vayan tratando de asimilar y vuelvo a repetir las preguntas de inmediato. Dice, el objetivo de toda organización es producir valor, ¿ya? Y producir más valor que la competencia. A ver, ¿por qué yo tengo que producir más valor que la competencia? Porque quiero fregar a lo otro, porque quiero codiar. Bueno, hay algunos que sí, porque les gusta hacer las cosas así. Pero hay otros que no, ¿no es cierto? Sino que yo tengo que producir valor porque los que están mandando, en el fondo, son los que me demandan. O sea, son los clientes, ¿no es cierto? Y si acaso estos clientes, ¿dónde se van a ir? ¿Van a ir a elegir lo peor por un mismo precio o lo mejor por un mismo precio? ¿O van a ir a elegir algo que les dé mayor satisfacción o menor satisfacción? ¿No tendría que ser masoquista para menor satisfacción? ¿No es cierto? Por lo tanto, efectivamente, entonces, el valor este viene determinado, por un lado, por el cliente y por otro lado, por el contexto. El contexto va a estar formado por donde estoy. ¿No es cierto? Las leyes, las normas. Ustedes, por ejemplo, tienen un contexto muy clarito, ¿no? Las normas de ustedes son bastante distintas a las normas que podría tener un ingeniero electrónico, por ejemplo. ¿No es cierto? O la situación ambiental. Ustedes tendrán parte de todo lo que sea ambiental, pero no todo. Hay cosas que son bien precisas y que ustedes van a tener que tener como normas que no pueden dejar de cumplir. ¿No es cierto? De hecho, ustedes ya han estudiado algunas de ellas, han pasado las ISO, han visto dónde están enmarcados. Y eso es el contexto. Normas y leyes. Pero las leyes es lo más grande que tenemos nosotros. Está primero la constitución del país, ¿no es cierto?, que es la ley más grande que tenemos. Y después vienen todas las leyes. Y después las normas. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que las normas siempre tienen que estar supeditadas las leyes. O sea, yo no puedo crear una norma acá que esté fuera del rayado de cancha que me da la ley. ¿Me entienden? Si la ley me dice a mí, mire, este es un rayado de cancha, esta pieza, la norma que yo realice o que coloque, tiene que estar enmarcada en este rayado de cancha. No puede estar fuera de la sala. ¿Estamos claros? Así que, y eso pasa con todo. Nos vamos a detener ahí. Ahora, pero ser competitivo es otra cosa que nosotros necesitamos para poder ser, generar valor, crear valor. ¿Ya? Pero ser productivo no es tan fácil, perdón, ser competitivo a mí me exige ser productivo y ser innovador. Aquí vamos a precisar algo porque seguramente ustedes con ser productivo, a ver, ¿quién tiene asociado, quién sabe algún concepto de ser productivo antes de asumir que no sabe? A lo mejor hay alguno que sabe. ¿Alguien sabe lo que es ser productivo? ¿Cómo? O sea, a ver, yo les voy a, no tengo un plumón acá, pero supongamos que yo, una fábrica que produce 500, no, 600 piezas, vamos a poner. ¿Ya? ¿Es necesariamente más productiva que una que produce 300? Ya, por un lado, gracias. ¿Ah? Exactamente. O sea, no es que yo en algún minuto, ¿no es cierto? Cuando nosotros vamos a hablar de productividad, ¡che! ¿Cómo se nota que estoy ciega? Cuando hablamos de productividad, nosotros siempre vamos a hablar del resultado frente a los insumos. ¿Ya? A los insumos gastados o a lo que yo he invertido para obtener este resultado. ¿Ya? En el fondo es eso. Ahora, los insumos pueden ser de tiempo, pueden ser materiales, pueden ser información, todo. ¿Ya? Y ahí es donde está el problema. ¿El resultado puede ser en cualquier cosa? Ese ha sido el gran error que han tenido muchas empresas, muchas, es una polémica que nosotros, a mí me tocó particularmente pelear en algún minuto por ese concepto. ¿Ya? Con gente con otra. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser sobre la misión, no puede ser sobre cualquier cosa. El resultado que yo obtengo tiene que ser sobre la misión. Fíjense ustedes que en un hospital si a mí me dicen a ver, ¿cuál es la productividad del hospital? y estamos hablando de números de personas atendidas sobre insumos gastados, que lo hacen muchas veces en los hospitales, me consta que lo hacen así. ¿Ustedes les parece que eso es para un hospital? ¿O ustedes mismos en un laboratorio? Número de clientes atendidos sobre insumos gastados. ¿Les parece? ¿Les parece que así yo debería ver la productividad? ¿Cuál es la misión que tiene el laboratorio? Es un tema que lo vamos a ver después. Se lo vamos a precisar que en realidad no es sobre cualquier resultado porque lo mismo me diría un hotel. Un hotel me atiende gente. ¿No es cierto? Entonces yo también tendría la misma productividad un hotel que un hospital y vamos a comparar un hotel con un hospital. Claro que no podemos. ¿No es cierto? Entonces el resultado tiene que ser bastante preciso y tiene que ser sobre la misión. Y ustedes seguramente y me estoy segura que han visto los cartelitos de misión ahí pero súper lindos además con unas frases pero súper potentes. Bueno, vamos a ver que realmente las frases sirvan porque a veces las frases que están dichas ahí es un compromiso que uno tiene. Entonces si acaso uno no es decir ese compromiso que uno coloca en la misión se lo están cobrando todos. Se lo cobre a la gente de adentro de afuera los clientes todos. Entonces si uno coloca algo en la misión después tiene que cumplirlo. Esa es la gracia porque ese va a ser el rayado de cancha que nosotros vamos a ver. Por lo tanto ser competitivo ya dijimos entonces que ser productivo no es llegar y producir sino que vamos a producir pero al mismo tiempo con la menor cantidad de insumos. ¿No es cierto? Por lo tanto yo podría producir en algún minuto mayor cantidad pero si lo que he gastado me he gastado mucha plata no he sido productivo. ¿No es cierto? Entonces tengo que ver las dos cosas. Y el otro tema no necesariamente porque a lo mejor sí fui ¿no es cierto? Gasté mucha plata y produje mucho y a lo mejor fui productivo pero no necesariamente ese es el indicador de producir mayor cantidad el que va a decirme a mí ser productivo sino que es la relación ¿no? Y vuelvo a repetir tiene que ver con la con la misión que yo tenga. No es cualquier relación es el resultado frente a la misión. Entonces si ustedes están en un área determinada por ejemplo es el resultado frente a la misión de su área de su cargo ¿para qué fueron puestos en su cargo? Y frente a eso lo que ustedes gastaron para lograrlo ese resultado que es propio de su área ¿sí? Ser innovador ¿qué es lo que creen ustedes que es ser innovador? renovarse en el tiempo ¿hay otro que me puede decir otra? Tiene que ver con eso pero no esa es una consecuencia de la innovación o yo lo hago para yo para adecuarme a mi cliente entonces yo voy a tratar de innovar pero innovar ¿qué es lo que significa? ¿hacer magia? proponer nuevas ideas es una primera entrada para innovar pero yo puedo tener una lluvia de ideas una tormenta de ideas y esas no me sirven necesariamente ¿no es cierto? ¿ya? es decir absolutamente ¿no es cierto? pero por eso que vamos a partir diciendo que innovación no es magia ¿no es cierto? sino que es crear yo voy a ir creando pero a partir de una cierta información y a partir de una cierta necesidad pero la creación que yo tengo tiene que dar respuesta a un problema y a una necesidad que surgió de algún lado ¿no es cierto? entonces yo voy a innovar voy a hacer algo distinto fíjense ustedes que el problema es que nosotros creemos que para innovar tenemos que ser Einstein o que se nos traiga la manzana de Newton no no necesitamos eso por eso que los japoneses han sido bastante astutos y nos han metido todo el tema de la mejora continua ¿no es cierto? y otras miradas así que vamos vamos asociando a la calidad ¿no? ¿por qué? no es que haya partido en Japón necesariamente pero lo perfeccionaron más para mi gusto fueron dando algunos pasos adicionales involucrando cosas más importantes es decir yo no necesito crear la manzana de Newton o que se me caiga la manzana de Newton porque la manzana de Newton no se creó pero si se le cayó ¿ya? entonces no necesito que me ocurra eso para darme cuenta de algo ¿ya? yo cuando creo un método distinto de trabajo ¿ah? y que es más eficiente ya estoy haciendo una innovación en una innovación en un método ¿ah? porque eso estoy mejorando algo ¿ah? y eso cada vez que yo y eso surge a partir de qué? de una necesidad ¿ustedes han visto que todo el famoso dicho la necesidad tiene cara de hereje? ¿han escuchado? bueno y eso pasa ¿por qué se dice que las empresas chicas son mucho más creativas que las grandes por ejemplo? tienen más necesidad evidentemente ¿no es cierto? entonces claro son mucho más creativos para poder resolver los problemas con eso tiene que ver ahora la estrategia es el único camino por el cual la organización crea valor y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro ¿ya? y eso es lo que normalmente no se tiene claro porque fíjense ustedes que menos del 10% de las organizaciones cumplen su estrategia ya sea porque están mal diseñadas ya sea porque les dio lata a seguir porque lógicamente cuando uno empieza algo necesita una cierta constancia y tenacidad ¿no es cierto? y no siempre todo es agradable porque está la contingencia que pasan cosas que tengo que acomodar que tengo que adaptarme etcétera entonces no pero además el 5% de las personas el 5% o sea nada entiende la estrategia ¿de quién es la culpa? no hablemos de culpable hablemos de responsable ¿de quién es responsable? por un lado de quién no lo dijo y por otro lado de quién no lo preguntó porque si yo tengo que hacer una determinada labor y yo quiero que esté bien hecha porque es mi responsabilidad hacerlo bien ¿no es cierto? una es la responsabilidad del otro entonces yo también tengo que preguntar ¿dónde estoy parado? ¿cuál es mi rayado de cancha? ¿sí o no? ya bueno ese es el tema entonces cuando nosotros hablamos que solamente el 5% entiende la estrategia el tema aquí hay responsabilidad de ambas partes por un lado no se difunde como se tiene que difundir no se explica como se tiene que explicar y a veces a veces cada vez menos afortunadamente pero se entiende que solamente un grupito chico de arriba es el que tiene el poder de conocer la estrategia sin embargo a cada uno le toca una parte en este engranaje ¿ya? y muchas veces las ideas lo bueno que sale en una estrategia sale del que está más en tierra ¿ya? pero hay que escucharlo ahora el que está muy en tierra no tiene que pensar que tiene que hacerse todo lo que él quiere porque no tiene la visión de conjunto ¿no es cierto? entonces ahí estamos con las dos responsabilidades complicadas por un lado uno que cree que no va a entender nada entonces no dice nada ¿ya? y el otro ¿no es cierto? que supone que si dijo algo que si trabajó algo les ha pasado a ustedes que le pasan un trabajo ¿no es cierto? ustedes entregan un trabajo y dicen ¿para qué me lo pidieron si no lo usaron? ¿sí o no? y yo les firmo que lo usaron lo que pasa es que eso les da información para poder tomar una decisión a lo mejor esa decisión no es la que ustedes esperaban porque ustedes tienen tres variables de información y la persona que está acá tiene que manejar diez y por supuesto los resultados con diez variables no pueden ser los mismos resultados que si yo manejo tres ¿estamos claros? bueno ese es el tema ¿ya? ahora el 25% de los gerentes tiene iniciativas ligadas a la estrategia se pasa el tiempo en la ejecutividad ¿ya? yo siempre he dicho que aquí hay tienen que considerar miren lo mínimo ¿ah? yo podría dividirlo en más pero lo mínimo yo podría considerar tres tipos de actividades las importantes las urgentes y las necesarias ¿ya? pero lo que sí es claro que si yo no me preocupo de las importantes no voy a hacer las necesarias y por lo tanto voy a vivir en la urgencia y si yo quisiera en rigor esta clasificación yo debería tener una curva normal ustedes todos conocen la curva normal ¿no es cierto? ya por lo tanto y si es normal en las colas debería tener lo importante y lo urgente y en el gran medio debería ser todo lo necesario pero ¿qué lo hacemos nosotros normalmente? ¿ah? urgente ¿pero por qué? porque no hemos hecho lo necesario por eso que caemos en la urgencia y no hemos hecho lo necesario ¿por qué? porque no nos detuvimos diez minutos en la mañana a pensar que era lo importante para poder definir lo necesario ¿estamos? el 85% de los equipos gerenciales invierten menos de una hora en la estrategia es lo que estoy diciendo ¿no es cierto? si yo sé que la estrategia es lo que me genera valor para la empresa y que sin eso no hay valor para la empresa para la organización para lo que sea o sea cuando yo hablo de empresa por favor asocio la organización al tiro porque son no es solamente producción física ¿no? también hay producción de servicios ¿ya? está todo cuando yo hablo de producción está asociado a cualquier cosa que yo haga que entregue a otro ¿ya? incluso dentro del trabajo ahora el 60% de las organizaciones no ligan el presupuesto a la estrategia y ahí tenemos un problemón un problemón porque entonces nosotros llegamos y pedimos cosas y bueno está dentro de la estrategia no sé entonces cuando nos dicen que no no pero es que nunca me hacen caso o al revés ¿no es cierto? no ven lo necesario por eso que yo digo las responsabilidades son compartidas aquí todos tenemos todos tenemos derechos pero también tenemos obligaciones y ese es un tema que nosotros tenemos que tener sumamente claro siempre tenemos el derecho pero también tenemos la obligación y equiparadito ¿ah? ya las determinantes de éxito son percepción e interpretación ¿qué vamos a percibir y qué vamos a interpretar? escucha que es importante interpretar bien ¿a ustedes les pasa que conversando con alguien muchas veces han interpretado algo que ustedes han dicho pero para el lado los tomates? sí, ¿no es cierto? ¿y qué les pasa? ¿cómo quedan ustedes? ¿qué consecuencias tiene eso de interpretar mal? ¿tiene consecuencias graves o no tiene consecuencias graves? sí, ¿no es cierto? lo que tenemos que ver son los competidores y sus estrategias la verdad que conocer las estrategias del competidor es más que difícil a menos que yo tenga un amigo adentro ¿no es cierto? y me cuenta el cuento ¿no es cierto? pero si no tengo el amigo del otro lado a mí no me van a contar el cuento no es difícil ¿por qué? porque cada vez se puede más pero antes era sumamente más cerrado pero siempre hay algo que se guarda que no se dice porque precisamente es lo que me permite el valor frente a la competencia a menos que a menos que si ustedes se fijan esto nosotros debemos actuar en consecuencia ¿no es cierto? pero eso es lo que pasa la competencia produce presión entonces la tortita un buen pedazo para cada uno pero si son más empezamos a dividir y cada vez me va tocando un pedazo menor ¿no es cierto? ¿sí? y y y alguno eso es potencialmente porque la realidad es que hay uno que va a poder hacer esto y me va a dejar así un pedacito puede hacerlo ¿no es cierto? y eso ¿por qué? por muchas cosas o porque yo decidí que fuera así porque también puedo tomar la decisión de que de que fuera así y pescar ese segmento chiquitito o también puede ser porque yo no he sido capaz de hacerlo de otra manera pueden darse las dos alternativas pero también es tal que yo no sea capaz de hacerlo ¿ah? ahora cuando existe mucha presión a ver pensemos estamos hablando de organizaciones las organizaciones están formadas por personas ¿estamos claros? y como somos personas imaginémonos qué pasa cuando uno está muy presionado lo mismo lo hacen en forma errática ¿ah? y cuando ustedes tienen mucha presión ¿cuál es el camino? la colaboración ¿no? buscan colaboración de buscan apoyo de ¿sí? y ahí hay una salida ven una salida que no la hay de otra manera ¿ya? entonces la colaboración es lo que produce capacidad para enfrentar la presión y eso es una cuestión que tenemos que meternos en la cabeza muy fuertemente porque la cultura chilena es individualista es distinta por ejemplo a los japoneses no les cuesta napo están acostumbrados con la organización ellos siempre han trabajado en equipo pero acá trabajar en equipo significa trabajar en grupo o sea no hacer nada claro porque nosotros estamos todos trabajando ¿no es cierto? no es que juntémonos porque tenemos que hacer todo nos juntamos todos ¿y qué es lo que estamos haciendo en ese juntarnos todos? hablar todos de los nuevos viejos ¿cómo hace el equipo de fútbol? tenemos el delantero tenemos el defensa ¿no es cierto? nos pasamos los pases vamos pasando el pase no es que yo me lleve la pelota desde atrás de la cancha hasta adelante y yo en el grupo llevo la voz cantante y hasta luego el otro no me importa no si estamos conscientes lo primero es que hacemos a ver cuáles son tus fortalezas cuáles son tus habilidades cómo lo hacemos qué aportas tú qué aporto yo etcétera ¿no? y eso es trabajar en equipo que es muy distinto a trabajar en grupo lo importante es eso que el otro esté entendiendo lo que yo quiero transmitir ahí estoy logrando la comunicación ahí estoy logrando ese espacio compartido pero si no yo no logro nada yo lo que estoy haciendo es transmitiendo una información equis y que el otro con su cabeza con sus neuronas con lo demás las va a interpretar como tenga gana ahora si yo me quiero comunicar realmente yo le voy a decir pero ¿qué entendiste? ¿cómo? ¿entendiste lo que yo te quise decir? o estamos cada uno por su lado fija y ahí hay otro tema bien ¿cuál es la trampa? ¿los números nos dan toda la información? no estamos claros que no nos dan toda la información porque ya lo hemos hablado lo suficiente que tiene que ver con lo que nosotros interpretamos también ¿ya? ahora el tema es que aquí la gestión de la calidad y la gestión del conocimiento actúan juntas o sea no es una sin la otra yo no puedo mejorar ¿no es cierto? no puedo actuar dentro de la calidad si yo no tengo conocimiento y el conocimiento hay que gestionarlo es decir todo se gestiona hay gestión de comunicación por lo que sea porque es una moda ponerle a todo gestión pero siempre hay que hacerlo igual le hayan puesto el nombre o no el nombre pero siempre se tuvo que gestionar todo eso es decir no se da por sí sola ni la comunicación se da por sí sola ni el cambio se da por sí solo es decir están las fuerzas para el cambio está la fuerza para la comunicación está la fuerza para pero si yo no me preocupo de que la cosa se dé no se va a hacer que lo que es gestionar es hacer que las cosas sean simplemente eso entonces por eso se le ha agregado la palabra gestión hacer que las cosas sean ahora si acaso si acaso la gestión del conocimiento y la gestión de calidad van juntas nosotros vamos a crear competencias que son esenciales ¿qué es lo que es una competencia esencial? ¿qué es algo esencial? que no puede faltar ¿no es cierto? exactamente eso ¿ah? que no puede faltar ¿ya? y esas competencias esenciales que también se dan acá hay una una definición más rimbombante y todo pero lo claro está en que no puede faltar si acaso yo quiero agregar valor hacer las cosas como las he definido etcétera y por eso que se llaman competencias esenciales ¿ya? ¿por qué? porque además yo tengo que tener una ventaja si es que yo quiero tener una ventaja competitiva con un frente al otro es lo que significa tener una ventaja competitiva a ver ¿quién me puede decir? yo voy a tener una ventaja siempre y cuando sea mejor que otro si no, no tengo la ventaja si no estamos a la par podemos ser varios que lo hagamos bien ¿no es cierto? pero yo voy a tener la ventaja siempre y cuando yo me destaque frente al resto ¿ah? ahí hay ventaja si no, no tengo bien que enredo no se asusten tanto pero así eso no es nada de lo complejo que es porque es mucho más complejo que eso ahí estamos simplificando la cosa vamos a hablar de organización y entorno y nosotros vamos a hablar de que cualquier laboratorio incluso más un área de una empresa un área de un hospital un área específica en sí misma como unidad constituye una empresa ¿ya? y como unidad también constituye una organización ¿cómo vamos a relacionar esta organización sobre todo en un mundo globalizado que no podemos dejar de tener en cuenta el entorno y lo que está adentro ¿ya? ahora para cualquier organización y su entorno es decir aquí cuando la organización necesita dos objetivos centrales nosotros dijimos que agregar valor obviamente pero en rigor los intereses máximos de cualquier organización son la supervivencia y la autonomía una cierta autonomía ¿ya? la supervivencia ya dijimos tenemos que agregar valor porque si no nos van a matar pero sí fíjense que la supervivencia es clave contraer compromisos y saber cumplir con los compromisos que uno contrae o sea es preferible no contraer compromiso a no cumplirlo porque si yo sé que voy a ser incapaz de responder frente a algo oh muti porque a mí me lo van a cobrar si yo me comprometo a algo me lo van a cobrar necesariamente por lo tanto si yo quiero supervivencia en la actividad que sea y como sea si yo contraigo un compromiso después tengo que cumplir el compromiso que contraigo y eso es lo que le pasa a las empresas pero no solamente con los clientes externos también con los clientes internos ¿qué le pasa a las empresas? ¿no es cierto? que no no son como entre comillas buena gente con con la gente que trabaja con ellos es decir a la primera me voy ¿o no? y busco otro trabajo si tuviese la alternativa no siempre la hay pero cuando la hay lo primero que se hace es tratar de irse de ahí ¿ah? ¿y por qué? porque de alguna manera uno siente que la empresa no ha cumplido los compromisos que contrajo con uno y además ser capaz de entender también cómo voy a hacer frente a esas cosas que son impredecibles para mí hay cosas que yo no voy a poder predecirlas antes un terremoto un maremoto de repente en qué minuto ¿no es cierto? no lo voy a poder predecir y a lo mejor sí me va a afectar en mi actividad concreta pero sí tengo que tener la capacidad de ver cómo voy a responder en caso a emergencias en caso a necesidades alguna situación y eso es lo que vamos a hacer bueno y cuando yo hablo de la autonomía en general estamos haciendo referencia nadie es totalmente autónomo eso lo tenemos claro ya hablamos además que nosotros estamos sujetos a las normas a las leyes del contexto y todo pero sí tiene que ver con las decisiones nosotros tomamos las decisiones de lo que nosotros hacemos son dos entidades diferentes y eso es lo que no se ha entendido casi nunca y no se ha entendido por lado y lado o sea para el lado bueno y para el lado malo es decir los dueños de la empresa tienen que tener claro que ellos lo que están haciendo es prestar un capital para esta organización que en lugar de ponerla en el banco la ponen en la empresa para que dé más plata porque se supone se supone que les va a dar más plata en la empresa y por eso la ponen ahí ¿no es cierto? que le va a dar más plata que lo que le daría el banco porque si no tú comprenderás que llega la pone en el banco se quedan tranquilitos y obtienen plata sin hacer nada ¿no es cierto? o sea que cualquier cuando un dueño pone estará esperando que reciba más que lo que le da el banco porque además de tener gente y de dar trabajo y si yo también tiene problemas ¿no es cierto? pero por otro lado tiene que pensar eso que le está prestando la plata a esta organización y por lo tanto los objetivos y valores no son solo los de él sino que está involucrada a todas las personas que en ella trabajan el aspecto tecnológico no está solamente referido a la maquinaria está referido al conocimiento al talento de las personas que yo tengo ahí involucradas eso es lo tecnológico en su sentido más amplio tiene que ver con las motivaciones todo el aspecto psicosocial el liderazgo entonces cuando a mí me dicen no es que yo voy a estructurar esta empresa voy a copiar el organigrama y lo voy a hacer igual que la empresa del lado le va a salir pésimo se lo firmo le voy a decir yo porque la estructura también tiene que estar asociada con las personas que yo tengo con las capacidades que yo tengo ahí con las tareas que he decidido hacer que pueden ser muy distintas de un laboratorio a otro yo puedo tener un privilegio totalmente distinto de un laboratorio a otro ¿no es cierto? estoy privilegiando actividades estoy privilegiando gente etcétera entonces no es lo mismo si nos vamos a ir metiendo cada vez más este miren hay gente que les va a decir son cuatro las áreas principales hay otras que les van a decir son diez hay otras cinco no importa da lo mismo la desagregación da lo mismo lo importante es que nosotros vayamos viendo exactamente qué es lo que es cada una ¿qué es lo que significa prever prever nosotros vimos el entorno ¿no es cierto? recién ¿se acuerdan? que dijimos que este entorno me va a presionar para que yo todos los objetivos y valores lo tecnológico lo estructural lo psicosocial etcétera que yo haga va a estar presionado también por este entorno ¿no? acuérdense que yo le dije que nosotros podíamos tomar las decisiones pero hasta por ahí no más esto de que puede hacer tan libre mi decisión bueno entonces cuando nosotros nos vamos acá dice analizar el entorno y lo interno de la empresa yo analizo el entorno eso es prever y vamos a decidir pero ¿qué vamos a decidir? ¿qué hacer? ¿qué vamos a hacer? para aprovechar las oportunidades y reducir las amenazas yo siempre del entorno tengo oportunidades y amenazas siempre de fuera de la organización hay circunstancias hay fuerzas hay actividades hay personas hay intereses hay demás ¿no es cierto? que pueden significar o una oportunidad o una amenaza para mí ¿ya? entonces en el entorno yo siempre tengo oportunidades y amenazas y cuando yo hablo de lo interno de lo de dentro de la organización mía voy a hablar de fortalezas y debilidades técnico y lenguaje técnico lo tengo que poner muchas veces pero haciendo esa salvedad ¿ah? siempre eh integrar que vamos a decir qué disponibilidad tenemos cómo conseguiremos integraremos todos los recursos y ahí vuelta a colocar los financieros al lado los humanos no es que los quiera colocar sino que son todas recursos desde el ámbito teórico ¿no es cierto? que se consideran como que yo puedo echar mano en un minuto determinado ¿ah? pero la verdad es que vuelvo a insistir afortunadamente ahora hay una tendencia actual que es a la consideración del talento de la persona ya como más importante pero todavía no es lo suficiente ¿no? entonces todavía lo estamos colocando muy muy al mismo nivel bien dirigir ¿qué es lo que significa dirigir? ¿qué es lo que significa? ¿qué es lo que dice ahí? influir para alcanzar ¿no es cierto? yo influyo en el otro pero a veces hay influencias positivas y negativas ¿no es cierto? ahora cuidado porque dirigir yo tengo una palabra para mí dirigir es educar ¿no? y cuando nosotros podemos pero educar no como educar yo desde aquí el otro desde allá no sé si me entienden decir esa situación de repente de superioridad frente a no no tiene que ver con eso tiene que ver con que yo sé algo de esto más que otra persona y esa otra persona sabe muchas cosas más que yo de otro ámbito y en eso puedo conducir puedo guiar puedo orientar ¿ya? y en ese sentido puedo influir porque en algún minuto sabe más o no sabe más ¿está claro? y el día tiene 24 horas por lo tanto la persona que se dedicó a esto muchas horas de su día obviamente sabe más que otra que se dedicó menos punto así de simple además de otros ámbitos ¿no? que tiene que ver con las neuronas a veces pero ese es otro tema bueno ahora cuando nosotros hablamos de controlar sobre todo lo que yo siempre he entendido por controlar ya lo anuncié hace un ratito atrás cuando hablamos algo de las mediciones ¿no es cierto? pero esto de controlar que la gente insisto el control no tiene que jugar a la que te pillo el control tiene que ser porque la gracia es que yo estoy conduciendo mi sistema de organización a que logre su meta y tengo que ver por qué se desvió y cómo lo hago ahora si en eso encuentro gente que no está haciendo su pega que es mal ese es otro tema pero no lo hago por pillar a la gente no sé si me entienden sino que ir determinando cuáles son las causas porque a veces son súper explicables que se haya desviado el sistema pero hay otras que no hay otras que están claramente que tienen que ver con con flojeritis con que yo siempre digo ah no no puedo porque como el sistema dice está hecho así entonces yo me quedo de brazos cruzados poco es la idea nosotros nos vamos a centrar en la planificación pero la planificación implica cambio y el cambio organizacional puede venir de las fuerzas internas o de las fuerzas externas y ambas no solamente una puede ser mucho más complejo de repente puede venir de las distintas personas puede venir de una necesidad imagínense ustedes que ustedes tienen un laboratorio y se muere un socio ahí hay que reestructurar muchas cosas y hacer un cambio que no lo tenían ni previsto en un minuto determinado pero también puede venir porque llegó alguien cototo en un minuto y se le ocurrió hacer algo absolutamente innovativo en el en el laboratorio que mejora los métodos que hace algunas cosas que ustedes nunca se habían imaginado que podían ser si están bien ¿no? no 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 no